¿Sabés dónde estoy? La Guanabueguapi a mis espaldas. ¿Villa Langostura? No. ¿Bariloche? Tampoco. Mirá, acá comienza a tomar fuerza, inicia el río Limay. Acompáñame y te cuento. Y así empezamos el programa de hoy. Patagonia, Argentina, como siempre, es nuestro destino. Y hoy, Dinahuapi. A 1.650 kilómetros de Buenos Aires, a 2 kilómetros de Dinahuapi y a metros de salir a volar. Relojes, relojitos, volantes, hay dos. ¿Dejará conducir a mí? Sí, mirá, pisás acá el pedalín, tiró la cabeza. Decime cuatro o cinco cositas para que me lleve así como de recogerlo de qué cada cosa. Este es el principal, que es el horizonte artificial. Eso básicamente te dice la actitud del avión. Si estás inclinado hacia algún lado, sería como en picada o encabreada, ¿no? La veís abajo o arriba. Estás en paralelo a la tierra. Exactamente. ¿La brújula? La brújula es esta, que es la analógica, o esta que es inercial, que tiene un giróscopo adentro. Es como mi autito, es como el Fusca. Siento también como el encendido. Tiene dos sistemas de encendido. El avión tiene muchos sistemas redundantes, por si falla. Tiene dos sistemas de encendido. No, yo soy nacido en Buenos Aires y después de la secundaria me fui a, entré a la Fuerza Aérea y a la carrera de piloto militar. Después de un tiempo empecé a trabajar de vuelta como técnico en el ámbito civil y me vine para acá para ver lo que. Este es el Cerro Leones, que lo vamos a cantar caminando. Vamos a ver cruzar un avión ahora. Lo tenemos que esperar un poquito. Es un poste, está cerca. Una guapa, un barilote, un chiqui chalango, un chiqui 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 chiqui. Nada, en la Patagonia, a metros, a lucho de esta potencia, regalate este vuelo a recibir un barilote. Volvemos a dar una vueltita. Así que ahora vamos a salir aquí por allá, y vamos a salir para el lago Gutiérrez y volvemos, vamos camino a Bariloche nuevamente. Venido al piloto, a Sebas. Qué cerca estamos del catedral. Y me dice, no, cerca todavía no. Ahora vas a ver lo que cerca. ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! Yo te llamo esto. ¡No te vayas a Disney! Acá tenés adrenalina, en la Patagonia. Siempre digo lo mismo. Bueno, yo les voy a contar la experiencia, me siento bastante... Ahí no más. Ahí no más. Esto tiene que ser muy suave. No me puedo explicar, tengo contratura hasta el pelo. ¿Cuántos pasajeros podés llevar por bueno? Es cinco plazas el año. Cinco plazas. Si vos pones el tiempo a volar... Te llamo y te digo, quiero volar tres horas acá al lado. Claro, al cual. Ahí quién te quedas. Si vos quiero ir al Dani, o quiero ir hasta Bolsón y después para comer el paite. ¿Qué te pasa cada vez que aterrizás o que despegás? O sea, cada nuevo vuelo. ¿Qué sentís? No dejo de disfrutarlo. No dejo de disfrutar la pasión que me genera. Estamos descendiendo. Ahí estamos descendiendo. Ahora vamos a entrar al circuito de tránsito de la pista. Ahora que estamos con los pies en la tierra, les puedo decir que las sensaciones son múltiples, mágicas, como decían las chicas inefables, adrenalínicas, supremas de Inawapi. Cerquita de Inawapi, a dos kilómetros, en el aeródromo de Bariloche. Te vas a encontrar, Sebastián, que está esperando para llevarte a hacer el vuelo de tu vida. Bueno, llegamos. Gracias, Sebastián. Imagino lo que debes sentir por este avión, ¿no? Sí. Que es tu gran compañero. Te agradecemos muchísimo. Vamos a volver. Ustedes seguramente van a venir y vamos a seguir recorriendo la Patagonia juntos. No te vayas. Gracias. Por favor. Perdón, ¿está abierto? Sí, pasá, adelante. Acá voy a terminar un vuelo por Inawapi, Bariloche, que no te lo puedo explicar. Tengo que celebrar con algo. Mirá, a esta hora generalmente se sirve el vermú. El vermú por ahí es una tradición más bien nacional, pero acá le damos por ahí un perfil tratando de utilizar bebidas de la zona. Y acá le vamos a poner un pinot noir que se hace acá en Inawapi, en una microbodega. Un poquito de gin. Este es un gin nacional que tiene yerba mate como uno de los ingredientes botánicos. Vamos a ponerle un poquito de aperol, ¿no? Ahí dándole el toque italiano. Acá en Café Don Rey trabajamos como pizza bar, pero también tengo una escuela de coctelería y enología. Vamos a ponerle media onza, entonces, de este pinot noir. Y acá lo que estamos haciendo es perfumándolo un poquito con la piel del limón. Vamos a poner una faina, ¿no? Que se puede tomar fría. Ni les cuento con quién estoy. Por supuesto, seguimos en Inawapi. Pablo Toñetti, ¿qué es Madoc? Madoc es un whisky de malta, de pura malta, que se fabrica en esta destilería. ¿Cómo es este paso de haber sido un físico experimental a un productor? Yo empecé a hacer, o sea, cerveza por muchos años, para ser preciso, del año 79. En el año 95, 96, por ahí, empecé a hacer pruebas pilotos. ¿Los ingredientes, cuáles son? Los ingredientes que yo uso es malta de cebada, levadura, que es muy parecida a la levadura de cerveza, y agua. Todo empieza con la molienda de granos. Esto es el grano de malta. Malta de cebada. ¿Y lo puedo probar, me decías? Sí, señor. Están muy ricos, es dulce. Aquí hay agua caliente. En la cañería grande esa va cayendo el grano morido. Luego de una hora y media del proceso de macerado, se extrae el mosto a uno de los dos fermentadores. ¿Ahí entra a jugar la levadura? Sí. Luego también con mangueras sanitarias se lo lleva a la cerveza esa, con comillas. En realidad la palabra que se usa es wash. Se destila ese wash. ¿Wash en qué se transforma? Y se llama vinos bajos. En este recipiente de aquí vamos a recibir los vinos bajos. Bien. De 1.800 litros que procesamos adentro del destilador van a quedar 600 litros, pero se multiplica por tres el contenido de alcohol. Esto se vuelve a destilar y lo que sale ya después es un aguardiente. Se lo puede llamar whisky al aguardiente cuando estuvo el paso de añejamiento, el último paso que es el añejamiento. Estamos más cerca de probar el whisky. Con mangueras sanitarias y bombas se llena la barrica que corresponda. Y un mínimo de dos años tiene que estar ahí. Por ley Argentina es mínimo de dos años. Un concepto muy básico del whisky es primero qué te produce en la entrada. El aroma, qué pasa en la boca, cuál es el carácter que uno siente. Tiene buen carácter o no, es muy dulce o no, es muy alcohólico. Y después qué pasa después de tragarlo. Eso es lo que se llama la persistencia o el aftertaste. Uno puede tomar el whisky como más le plazca. Si lo quiere con hielo o sin hielo. Pero en general se degusta en vasos chicos y sin hielo. Un saludo. Un saludo. Tengo que seguir con la nota. Tenés que seguir, sí. Hasta para eso viniste. Yo brindo porque todos aprendamos un poquitito más de whisky. ¿Por qué no? Un emprendimiento tuyo, el que vos estás mirando. Una destilería. ¿Lo habías pensado? Gracias. Un gusto. Un gusto. Sigamos juntos. Hay mucho más Destino Belia on Tour. Hola. Buenas tardes Silvina. ¿Cómo estás? Muy bien, te estábamos esperando. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Ese es nuestro destino? Ese es nuestro destino. Me impresiona un poquito. ¿Podemos? Ahí lo tenemos. ¿Arrancamos? Hola. ¿Acá empieza la caminata? Oh, qué bello. A ver, déjame leer. Cerro León es a partir de la fecha 880, cuando Moreno está hablando del león americano, puma de la Patagonia de hoy, y Moreno lo bautiza con el nombre de León. Por eso Cerro de los Leones y antiguamente Tequelmalal. Pobladores de la zona, ¿quiénes eran? Tehuelches. O sea que el Tequelmalal significaría corral de piedra o palo a pique. Nosotros estamos en el comienzo de la estepa patagónica. Dinahuapi justamente es el comienzo de la estepa. ¿Esto es un volcán? ¿Era un volcán? Es un volcán petrificado. Es piedra petrificada. O sea que esa piedra se denomina basalto. O sea que esto es una corriente de lava natural. Ahora te entiendo. Este es un proceso de lava dentro del agua. Estos interiores, así, todo esto, tenés que venir y estar acá adentro. Como por ejemplo, hablando de una casa, esto fue un dormitorio. Si bien Moreno al descubrir, está hablando de descubrir un cementerio del indígena acá, esto está antes que nada descubierto como una casa. Parece fuego a distancia, pero ese color calcario es solamente ingreso de humedad. Pero esta sala fue comprobada que se usó para también dormir, descansar. Un arqueólogo toma de esto prácticamente la muestra y te dice que esto está pulido prácticamente porque el aborigen lo que hizo fue con el cuero del animal elaborar la ropa para su familia. Entonces acá con esto hacían ese... Sí, sí. Donde yo tengo puesta la mano con la luz, en la piedra hay una pintura de 3.000 años de elaboración. No, sí, acá está, mirá. Sí, ahí está. No te lo puedo creer. O sea que la única manera de resaltarla un poquitito sería sin dañarla mojándola con agua. Ubiquémonos, ubiquémoslos a ellos que nos acompañan desde sus casas. Geográficamente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Al este de Bariloche. Estamos a 15 kilómetros del centro cívico de Bariloche. Tenemos el aeropuerto internacional allá del fondo. Miguel, estamos llegando a la tercera caverna. Tenemos casquitos para utilizar porque hay que ingresar a una última caverna interior por un túnel. Esto está como preparado para que pueda venir desde un abuelo de 80 que ya tuvimos hasta de 90 hasta una criatura de hace una semana atrás de seis meses en una mantilla. Así que imagínate que podemos hablar de cualquier edad para hacer esta excursión porque tiene un intermedio bajo en cuanto a trekking. La cabeza. Vamos agachándonos un poquitín. Agacharse. Eso no le puedo explicar esta sensación. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a visitar esta caverna hasta el fondo y al fondo tiene una sorpresita. Chicos, miren esto. Esto es un manantial. Es como una ranita. Así, 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 así termina esta excursión Cerro Leones 4x4 humano. Solazo y un poquito de frío en la Patagonia. Te compartimos fotos de todos nuestros viajes en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram de Estino Velea. Disfrutando de unos días increíbles, un clima que, la verdad, que nos acaricia el sol todos estos días y con Miguel Ángel Vicente, que es el director operativo de Villa Guapi. Este complejo que nos permitió disfrutar. El complejo son unas 9 hectáreas, sí. Ahora mismo están construidos 5 edificios, más o menos con unos 22, 24 departamentos cada edificio, así que tendríamos un total de 114 departamentos. Estudios de apartamentos de dos ambientes y apartamentos de tres ambientes. ¿El estudio es como un monoambiente? Como un monoambiente, sí. Correcto. ¿Estás muy cerquita? ¿Cuánto de Bariloche? Nosotros estamos a unos 12 kilómetros de Bariloche y en auto son, nada, 10 minutos. Yo, personalmente, tuve la suerte de disfrutar una clase con Loli, una de las tantas clases que da. Vamos al gym. Hoy vamos a entrenar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Encantada. Sí, Lina. Loli, te vas a enganchar con las chicas. Utilización de la escalera, con trote de vuelta. Ahí, exactamente, y trabajo lo que es cuadricer. Hay un restaurante con desayuno, ¿no? Que esto es tercerizado. Exacto. Brinda servicio tanto a la parte turística, en temas de desayuno, almuerzo o cena, como también a los residentes acá dentro del complejo. ¿Vivís acá adentro? También. ¿Cuál es tu experiencia? Pues, la verdad es que es muy tranquilo, se descansa muy bien por las noches. Acá, no sé si ya se tarda cuenta, pero no hay ni un ruido. El ruido es el lago que te acuna. Nosotros alquilamos los departamentos desde una noche, una semana, 15 días, un mes, dos meses. Pues, si querés, por ejemplo, venir a probar cómo sería vivir en Dinahuapi, te lo alquilabas un par de meses y después te lo puedes comprar. Nosotros acá, yo me levanto por las mañanas y directamente salgo a sacar a la perra y voy al río, al lago, a la montaña. Nosotros justo estamos al lado del Niriwau, con lo cual son 20 metros y del río Limay, estamos a 3 kilómetros. Una verdadera fiesta del Windsor para los que son aficionados, los profesionales y los que nosotros no entendemos mucho, pero vamos a venir a hablar. Es un evento muy colorido. Tiene gente de toda Latinoamérica. El campeonato está teniendo repercusión a nivel mundial, así que tiene muy buena difusión. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho turismo de pesca. Es como un diamante esa boca, ¿no? Muy buscada y sobre todo por turistas extranjeros. Tenemos residentes que utilizan los servicios, como decíamos, tanto del Oli o del restaurante, pero también tenemos residentes de Dinahuapi que hacen uso del gimnasio o en verano uso de la pileta, por ejemplo. Nosotros trabajamos con la gente que vive acá dentro del complejo, que son propietarios, los turistas y con residentes. Excelente. Inhalo, exhalo. Después de esta clase que me dejó agotada, un baño rapidísimo cambiada y sigo con muchísimo más destino de Lea On Tour de Dinahuapi. El terreno en sí era una cantera que se utilizó para la construcción de la Ruta 40. Se recuperó en forma de atracción de la fauna y la flora local. Dentro de la laguna nosotros tenemos truchas, tenemos ocas, gansos y especies de migración también. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un placer. Por habernos hospedado acá en Villa Huapi. Hemos podido disfrutar de Villa Huapi y de Dinahuapi. Así que todos ustedes, todos ustedes, están invitados a disfrutar, igual que nosotros, de esta clase. Mercado de la Estepa, no sabés la alegría que tengo de compartir con vos y con todos ustedes este lugar. Voy y vuelvo pasando por Dinahuapi desde Villa Langostura, Bariloche, Ruta 40. Quiero que entremos juntos. Hola, buen día. Buen día. Vine porque me dijeron que acá hay gente de buen corazón, ¿es así? Sí, sí, así es. ¿Sosana? Soy Ana. Encantada. Bienvenida. Gracias, Ana. La verdad que hace mucho tiempo que tenía ganas de venir. Y saber qué es esto del Mercado de la Estepa, esta asociación civil que se llama? Kiméi Piuque. Mercado de la Estepa Kiméi Piuque. ¿Qué quiere decir? Buen corazón. En idioma, mapuche. Claro. Esto se conformó, sí, hace 15 años con el sueño de varios, ¿sí? Yo fui una de las fundadoras que está desde hace 15 años, pero bueno, hay un grupo importante que fue creciendo. Bueno, empezamos entre varios vecinos y con gente que trabaja en todo lo que es la línea sur. ¿Qué es la línea sur? Bueno, la línea sur es toda esta línea que va paralela a, digamos, a lo que es el tren, la vía del tren, que se llama acá línea sur. Es la estepa patagónica de Río Negro. Hola, Evangelina. Hola, bienvenida. ¿Esto cómo se llama? ¿Un telar? Un telar, sí. ¿Y la lana es? ¿Ustedes la producen? Sí. ¿Estos colores son originales? Sí. Ah, no están teñidos. No, no, no. Mirá, este collar divino es de la comunidad de Comayo. Y yo estoy intentando tener a todas las comunidades conmigo. Así que, mirá lo que es este look. Estaba mirando que tiene muchísima lana acá en el mercado de la estepa. Mirá, por ejemplo, estas son todas naturales. Esto es todo, la mayoría es oveja. Ah, qué linda, qué suavecita. Después, todas estas lanas son teñidas. Por ejemplo, con cebolla. Qué bueno. Esto es con hierba. ¿Con hierba? ¿Con la hierba que tomamos mate? Sí, sí, con eso. Y también tenemos con michay. Se usa mucho este... Es una planta el michay, ¿no? Es una planta, sí, sí. Esto es lana de fibra de cashmere. Es una fibra nueva que estamos trabajando. Es de la chiva criolla del norte neuquino. Se peina y lo que tiene adentro es esta suavidad. Bueno, entonces vamos a invitar a todas las amigas que nos están mirando que pasen por el mercado de la estepa y se vengan a llevar algunas de estas cosas que son preciosas. Vos, Alía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te agarré trabajando? Sí. Me dijeron que sos la encargada de hilar. ¿Y de qué más? Bueno, yo hilo y tejo. Esta es la lana sucia. Ay, es hermosa. Sí, tiene la... ¿Esto cómo se llama? Esto es una rueca. Una rueca. ¿Ponés ahí? Sí, y ahí. Ah, ¿ves cómo está? Y se va transformando a medida que pases. Ahí se me cortó y entonces... Mirá, ya la corté. Bueno, yo te quiero agradecer. Están, por supuesto, todos invitados. Quiero que te tomes cuatro segundos y me digas con tres palabras qué representa la comunidad y el mercado de la estepa y la asociación para vos. Para mí es el hogar, mi casa, mi familia. Bueno, vamos a seguir juntos disfrutando Dinahuapi. Hay mucho más Destino Balea On Tour. Buen día, vengo a poner unos chocolates. Bueno, este chocolate es todo elaborado artesanalmente. ¿Lo hacen acá en Dinahuapi? En Dinahuapi. Nosotros no tenemos máquina, todo lo hacemos a mano. Lo hace mi hija, elaboración casera, casera, todo artesanal. ¿Y amancay qué quiere decir? Amancay es una palabra mapuche y significa amor eterno. ¿Yo tendré posibilidades de ir a ver cómo se fabrica el chocolate? Sí, acá a cinco cuadras tenemos la fábrica. Bueno, estos me los llevo así porque son para el viaje. Bueno. Gracias. Que tenga buen viaje. Hasta luego. Hola. ¿Amancay? ¿Qué tal, Silina? Bueno, muchas gracias por venir primero. Y te estaba esperando porque mi papá me avisó que venías. Así que ya tengo todo listo para que puedas empezar. No me queda otra. Vamos entonces manos al chocolate. Ya mismo. Te das vuelta y da el chocolate para que se revuelva. Él manda acá los tiempos. Claro, porque tiene su tiempo específico y tiene sus temperaturas que es lo más importante. Está como tibiecito, ¿no? Claro. En este caso también preparé frutas secas para las barritas así de bandeja. Una ganache con frambuesa. ¿Qué es una ganache? Es como una especie de pasta de crema que se hace a partir de crema de leche y chocolate. ¿Te va a chorrar un poco? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno que esté permitido mancharte acá. Me encanta. Yo sé lo que siente ella. ¿No puedes cortar derecho? No, no, mira esto, mira esto. Lo acabamos de hacer. Bueno, ahora vamos a hacer algún bomboncito. Dale. No sé si te animás a hacerlo. Sí, sí, todo, todo me animo. Total, si me equivoco, me echas. Eso quiere decir que se secó. Entonces este ya está listo como para que lo rellenemos. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo vamos a tapar para que quede el bomboncito hecho, ¿no? Entonces lo ponemos así. Danos vuelta. Ay, me da un poco de miedo. Ahí está. Excelente. 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 Le agradecemos muchísimo. Y todos ustedes seguramente cuando pasen por acá, por Dinahuapi, pasen a buscar sus chocolates. El preferido, chocolate Samongai de la Patagonia. Gracias, Samongai. Por favor, a vos. Y bueno, chao. Dicen que las piedras tienen la energía del lugar. Me llevo mucha buena energía de Dinahuapi. Y ya estoy pensando, ¿cuál será el próximo destino de la Patagonia que visitemos? ¿Será el tuyo? La semana que viene hay mucho más destino de la A. A 1600 y lo... Era en chino. Síguenos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!